Mi nombre es Tatiana Pérez Ardila, soy de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Una Vida Mejor es EDUSACOL, Educando en Salud a Colombia, que trata de la prevención y promoción de enfermedades crónicas, infecciosas y transmisibles y tiene como lugar las zonas rurales de Santander y el resto del país.